El vaso también, entonces si no queréis cazar los trozos, pues entonces hay 300 o 300 grados. El agua está caliente y vamos a echar el agua. Vamos a poner 13 minutos. Ahora sí a 100 grados y velocidad. Está el testillo dentro, acordaros. Esa ropa es más. Y damos un poquito más de... De manera. En velocidad 4. Y seguimos con esto aquí. Vamos a triturar la carne en velocidad 7. No hace falta llegar hasta arriba. También después podemos triturar la carne congelada. Siempre se tritura incluso mejor cuando está sede y congelada. La de ternera, sobre todo, que es más dura. Si la queremos triturar, primero la metemos media hora en el congelador. Y luego la sacamos, la colocamos en trozos y se tritura muy bien. Mejor que fresca. Para darle ese... Se queda un poquito durita para que se hagas. Y ahora le echamos... Y ahora le echamos... Y ahora le echamos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!